La entrega de subsidio al sector de la pesca artesanal se tradujo de la concreción de 12 proyectos que benefician a diferentes organizaciones en la región. El objetivo de este concurso es entregar la posibilidad de concretar diversas inquietudes que mejoren sus faenas, asegurando no solo la embarcación, sino también la vida del tripulante. Hoy día entregamos una totalidad de 12 proyectos a 16 organizaciones de pescadores artesanales por un monto total de 101 millones de pesos. Son iniciativas que fueron presentadas hacia finales del año 2012 y que en este momento concluimos ya con todos los procesos de licitación, adjudicación. Por lo tanto hoy día ya están aquí los proveedores que van a hacer entrega de los bienes a los pescadores directamente. Nosotros ya habíamos postulado en el primer concurso a acumuladores de aire, estanque de acero inoxidable y ahora se presentó la oportunidad de presentar este proyecto que es Cámara de Televigilancia. que nos va a ayudar mucho en el sector al trabajo que realizan las personas que allí trabajan. Así que es de muy buen beneficio para la organización. Este beneficio está orientado en este caso no solamente a armadores y buzos, sino a pescadores propiamente tales. Y nos ayuda porque justamente nos cae muy bien en este tiempo frío de invierno, que es ropa de trabajo, buzos, chaqueta, botas, guantes, gorro. O sea, yo creo que es un aporte muy grande para la pesca artesanal. A contar del primero de junio será la apertura para el concurso al presente año, al cual podrán postular las organizaciones de la pesca artesanal a través de la dirección zonal de pesca. Gracias. 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 Gracias.